historias y testimonios Muy bien, entramos a la parte final de historias y testimonios con nuestro invitado Dago Lozano conformando una agrupación musical al lado de Javier Álvarez Orozco reconocido acordeonero que ha estado formando parte en diferentes eventos como Rey Vallenato en diferentes categorías, es un duro del acordeón Tan duro que está en el sexto lugar de los mejores de Colombia Imagínate, el mejor de los mejores Y acá lo tienen en Fusagasugá las 24 horas si es posible Por favor, lo vamos a tener acá en historias y testimonios Bien, tenemos unas secciones ya para cerrar nuestro programa y vamos con ella Si yo fuera y te pregunto, si no te hubieras dedicado a cantar ni al arte, ¿qué hubiera sido en la vida? Bueno, a mí me gustaba bastante el deporte, el boxeo No sé, no era ningún pelado problemático ni nada, sino que ¿Como deporte? Como deporte todo el tiempo me gustó Happy Lora Me gustó verlo como hacía sus quiebres de cintura y todas esas cosas Sus movimientos y demás Sí, que hacía el paz y que del remolino y esas cosas Entonces me gustaba bastante Eso también forma parte mucho de esa cultura de la cosa, ¿no? El boxeo Y de pronto, sí, si no hubiera sido, porque yo antes de niño con mi papá vendíamos frutas Y ahí fue donde conocí a un señor en Cincelejo que me vio peleando precisamente en una esquina Con otra persona, que mi hermano mayor, él me ponía a pelear Para ver, le gustaba que yo peleara Entonces me ponía a pelear con un muchacho allá como que mayor que yo Me vio peleando ese señor y me hicieron una ronda grande Se formó el trancón y la cosa Y pues ese señor me llamó después a un lado y me dijo Yo le voy a regalar todas mis ganas, le voy a regalar todo mi apoyo Un cazatalentos ahí, pero ese no fue lo tuyo Pero nunca se dio por lo que, bueno, yo tenía que estar trabajando con mi papá a diario Entonces hasta del colegio me salí Mejor dicho Bueno, seguimos Oye, yo quiero escuchar una, aparte de una de tus canciones, de tus composiciones Dices que tienes 40 ¿Cuál de ellas? ¿Cuál nos regalarías ahorita? Yo entiendo que no estás muy bien de la voz, pero regálanos un pedazo Pero sí le puedo cantar, por ejemplo Toda la vida te he estado buscando corazón y no te pude hallar Toqué la puerta de muchas ciudades y no, no te pude encontrar Hoy que te tengo por primera vez en mi brazo pensé Que mi novia querida es la más bonita, la más hermosa No hay otra en la vida que se le mida, no existe otra No hay hombre que diga la mía es más linda, no, no existe otra Su ternura fina a mí me domina a todas horas Y gracias a Dios ya me realicé Con ese regalo que le encomendé Con sus cualidades me enamoró Dios a mí me regaló esa bendición Ay, amor, amor ¿Cómo se llama la canción? Amor, amor, señora Amor, amor Bueno, eso suena muy bien, una letra muy romántica Disculpe nuevamente No, te preocupes Queríamos conocer ese estilo a la hora de escribir Y definitivamente con esas letras Imagínate, yo ya me imagino todo eso montado Que uno pueda disfrutarse esas canciones Y que comiencen a sonar como número uno En las diferentes radioestaciones del país y del mundo A eso hay que apuntarle, ese es el gran sueño Ese es el sueño de cada persona Sin lugar a dudas Hacerlo de realidad Bien, seguimos ¿Qué tanto te conoces? Te invito para que escojas de ahí De ese recipiente que tienes ahí a la mano Unas seis, seis colores diferentes puede ser Una por una Y vamos a hacer, por favor, me pasan las seis Pero mientras tanto, pásame esa Mientras escoges las otras cinco y me las pasas Te pregunto, Dago ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Hombre, son tantas partes Pero amo tanto a mi familia que Lo primero que hago es buscar a ellos cuando me quedo Te irías para Cincelejo Para Cincelejo, claro Para mi mojana Para la villa de San Benito ¿Cuántos hago? Aquí hay ya serían cuatro, me faltan dos ¿Qué mueve tu vida, Dago? ¿Cuál es la motivación más grande de tu vida? Mi hijo Mi segundo hijo, que es mi nieto Como si fuera mi hijo Eso le decía a una amiga Que lo estoy disfrutando más que cuando nació Dainer Porque cuando nació Dainer no le puse tanto esmero No me acuerdo de lo que estoy haciendo ahora Con mi nieto Estás viviendo a plenitud ese momento A 24 horas ¿Cuál es tu canción favorita? Una del cacique de la junta de Humedias Días ¿Cuál es esa canción? Mis mejores días se llama Mis mejores días Bien ¿A qué le dices que no de una? Yo casi nunca digo que no ¿Siempre dices que sí? Sí Ah bueno, entonces Jacqueline Aquí tenemos fácil lo del cuadro Lo del bueno El bodegón A las cosas malas, claro Que hay que decirle que no ¿A la qué? A las cosas malas A las cosas malas Bueno ¿Te gusta la televisión, el cine? La televisión ¿Tu programa favorito? Llega el momento de sentarte a ver algo ¿Qué buscas? Digo en las parrandas a veces Bueno, estoy en la ñapa Porque mañana no me puedo perder el chavo ¿Ah sí? Es de tus programas favoritos Claro, sí Muy bien Ha sido un largo trasegar Durante estos 15 años Que llevas como cantante Y compositor de la música vallenata ¿Qué mensaje le podrías dejar Tú a la comunidad de Fusagasugá Luego de estas cosas Que has tenido que vivir Como artista Como padre Y ahora como abuelo? Pues mire que Ya digo más que toda la juventud Que bueno Que cumplan sus sueños Que no anden con tanto tapu Para llegar hasta allá Hasta donde tengan que llegar Y que Las cosas malas hay que Dicen que son buenas Pero Sí Hay veces que Lo que dicen ser bueno No es bueno A veces Que busquen más de Dios ¿Sí? Que Busquen a plenitud Con fe De Dios Y lo lleven siempre en su corazón Eso nos llevará a cumplir los sueños Dago Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchos éxitos Y esperamos pronto Disfrutar de tu videoclip Y de tus canciones Y tener ese CD aquí para promocionarlo Véngalo por seguro Que aquí vamos a estar nuevamente Con Con mi compañero de batalla cultural Claro que sí Eso es un compromiso Vamos a tener a Javier Álvarez Orozco Exactamente Muy bien Gracias Ustedes amigos televidentes Mil y mil gracias La invitación como siempre Para que siga conectado con nosotros Disfrutando de la programación Muy amables Con nosotros Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video